¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Cómo le hace ese hombre pero a todas? ¿Ya estás grabando? Bueno, estamos aquí con una persona que ya tiene rato de no salir en los videos no hay problema si sale verdad no hay problema si sale digo no entonces ya hace rato que venimos la última vez y bueno grabando allá viene su papá es su papá Tocho Tocho Buenas tardes Buenos días Paz está en su casa Bueno y a quien venimos a visitar es Salamelia ahí está la Amelia a ver nos estaba contando 9 meses nos estaba contando que ya casi va a tener su bebé verdad ya casi se acerca ¿Cómo se llaman eso cuando le hacen un chiquicumpleaños al nene? ¿Cómo es? Baby shower va eso ya casi falta ¿Eso se hace antes o después de que nazca? antes se hace antes tiene que ser una sorpresa tiene que ser una sorpresa y si es una sorpresa y si un caso se sorprende tanto la Amelia que de una vez ahí lo tiene ¿Si? pues si es un susto hay que invitar a la comadrona hay que invitar a la comadrona una comadreja una chiquis comadrona la Amelia está malita está malita está malita ya no la habíamos encontrado porque ya estaba mal ya estaba enferma si o otro varón otro varón que bueno alegre el papá entonces alegre el papá entonces la tercera va a ser varón dice mira Amelia que es lo que se le iba a entregar alguien mando ¿Cómo se llamaba? Nancy 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 mando unas cosas ahí como un kit de cocina ahí como yo no se que trae adentro no lo he revisado pero por lo que vi en las en las de las patojas ajá venían trastes un cuchillo tenaza una tabla eso para que cocine más si eso es para destazar la gallina cuando se pones jajajaj jajajaja para que le te saldo de la gallina ese cuchillo seguro me dijeron que tiene bastante filo ¿no? Para el frijol Y guantes No, eso es para sacar el comal Eso es para sacar el comal Una tijera para quebrar nueces Y cortar algo Un pelador ¿Cómo se le llaman? Por eso trae esa cosa en medio Mira Y un destapador Para las aguas Aquí en la aldea no se... La hueá de Kelvin no sabe de esas cosas Ahí salió todo, ¿verdad? Ah, sí venía llenita la cosa esa La mochila Mucha Esa es la onda que Willy se agarró el día que le entregamos más que todo Un peladito viene, mira Para la cara, ¿y eso qué? Está un peladito venía Ya sabían Ya sabían Para el niño Para el niño Ah, está calidad eso, mucha Bueno, ya se acerca Y no han pensado en nombres Este... Pues bien Llave tiene el nombre A ver, a ver Esperen, esperen Ya que todos estamos aquí Todos den una versión del nombre Marcos ¿Cómo crees que le van a poner al nene? ¿O cómo quisieras que le pongan? ¿Cómo crees o cómo querés que le pongan? No importa Vos da un nombre A ver, ¿qué tal? Le van a poner Amelio Como la mamá se llama Amelio ¿Y hay Amelio o no hay Amelio? No ¿Bien? ¿Va que haya Amelio un nombre? Yo no he escuchado Si se lo pone Voy a ver Amelio A ver, Cristian ¿Qué nombre le aconsejaría a usted? Digamos, si toca que ponerle a un bebé Amado Rodolfo le va a poner Le va a poner Rodolfo Como quería Roma O le va a poner José Maynard Ahí va Rodolfo Meli, ¿qué nombre le pondrías vos al bebé? Emerson Que no sea Juan Ah, Emerson Don Juan le va a poner Ah, y Emerson Meli, ¿qué nombre le pusieras vos a un bebé? Ah, ¿pa qué diablos? Kelvin Alexander Alexander ¿Te gusta su nombre? ¿Sí? De verdad ¿Vamos a ver chiqui? Alguien me puso Alexander ¿Vamos a ver chiqui? Me gusta su nombre Ariel Ariel Es de Mujer y de Hombre ¿Qué? ¿Qué nombre le pusieras? Dylan Dylan Eleni Noooo ¿Qué bonito? ¿Por Daniel? ¿Por Daniel le pondría maicito? No Yo, yo, yo Si tuviera un bebé, le pondría pichico ¿Qué? O ¡Lo ¿Qué? Mi abuel tesoro le había puesto diez Cuando lo quieran, madre, pisico, 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 pisico. A ver, este, este, Amelia, ¿cómo le va a poner al bebé? Henry, Iván. Ah, nadie adivinó, mucha, nadie adivinó. ¿Pero tiene algo de algún familiar? No, ninguno. Ninguno. Está bien. ¿Y por qué no le ponen tocho? No, no es nombre eso. No es nombre ese, bien, va. Este, el tocho. ¿Es apodo? Es sobre el nombre. ¿Y cómo se llama él, güey? ¿Cómo se llama? Mi papá. Ajá. Se llama Catalina. Catalina. Ah, ¿y el tocho de dónde salió entonces? No, 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 no. ¿Y el tocho de dónde salió entonces? Tocho. O sea, le gusta bromear. Ah, está bien. Yo le pondría piscico, ahí está el piscico. ¿Qué es la muñeca? Ah, sí. Esa es la que salía cuando estaba chiquitilla abajo. ¿Y el otro? El otro se me murió. Sí. ¿Habían dos blanquitos, no? Ah. ¿Habían dos blancos, creo? Ya creo. Este, también hay andas. Ahí andas. Ajá, son los de... Ah, bueno. Porque estos eran los de la Melia. Sí. No. Ah, estos eran los de... Este, ¿y este es su hijo? ¿Cuántos años tiene? Me sacó la madre. Eche, güey. Malcriado, güey. No solo dice, para la vez, sino que todavía saca los cinco dedos, güey. No, Willy. ¿Quién te enseñó eso, Willy? ¿Quién te enseñó eso? ¿Tu hermano mayor? Ah, mira, mira, mira su dedo. Lo viste. Los suscriptores lo oyeron. Ah, sí. Ah, sí. Nadie sabía eso de... Comenzando, ¿eh? Comenzando, ¿eh? Ya están... Los pájaros no los están pendiendo. ¿Qué? No hay caimitos. Todavía no. Ah. Están como de nosotros. Están madurando unos que otros. Ajá, unos que otros, pero los pájaros no están volando. Ah, sí. Sí, nunca dejaste la hora así, no tuviste infancia. Miren cómo está la cosa, güey. Veníamos a comprar unos caimitos, pero... No hay. No hay. Ahorita no hay. La otra semana, sí, ya, primeramente Dios o la otra quinta. La otra semana ya andamos así, y el muero de allá. Ah, sí, quizá. No, todavía no. Quince. ¿Alguna vez? No, ella dice que estará la otra semana. Ah. ¿Verdad que la otra quince? Es que todos están esperando los caimitos, que la otra semana compone ella. Ah, sí. Como ocho meses ya salió. Le la mataron. Entonces le venimos a celebrar el nacimiento. Eso no se celebraba. Bien, a los ocho días de nacido le matan gallina. Sí. ¿Otro? No, a los ocho días ya se come. No, a los ocho días ya cuando está el niño. Mi cuñado, vos, mi cuñado todos los días quería comer gallina. ¿Pero puede comer gallina la mamá? Sí. Sí puede. Cuando es normal. Ah, no le afecta, no. Cuando es necesaria, no. Hay que hacer dieta. No, por eso le preguntaba yo. Porque dije, le van a matar gallina. Y si, mismo que solo nosotros comemos. Y la mamá, ¿qué onda? Las mamás son los miembros. Nos comemos la gallina. Igual que yo me arranque una muela. Me dijeron que no podía. O sea, normalmente que no puedes comer ciertas cosas. No más te lo ha sido una pizza. Me lleno de queso. ¿Ya me dan una buena onda? Es que me quieren sacar una muela. Me la sacaron. Venía, bueno. Me pasaba un hoyo. No tenés que rebotar. Otro hoyo. Y nada. ¿Sabes? Te sale un poquito más sangre nada más. Y ya. Te dicen que no hables mucho. Tal vez no te va a hacer la sangre así. Dicen no hables mucho. Yo le llamo Maynard. Maynard, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy sentado en la casa. No, es mala o no. ¿Ya puede? El guilde dijo que te la hayan sacado. Una se la saca. Las gallinas que me dió la melisa para su culpa yo tenía accidentes. ¿Ah? Me dice. Están esperando que había accidentes. Meli, tenía accidentes. Bien, bien, tenía accidentes. Meli dijo. Meli, con razón nos dio gripe a todos. Ando gripe yo. Gripe el, gripe la meli. Gripe el guilde. Nos liberamos todos. Pa' la cara nos salió caro. Esas gallinas las compramos. Yo gasté 50 que sale en medicina pa' la gripe. Cristian unos no que sé. Ya. No salió caro. Mejor hubieran nos comprado unas 20 gallinas. 5 la ampolla ojo. Pa' la cara. Nos enfermosa Meli. Pa' que diablo. Oye, le volvieron a salir. Ayer no lo tenía. Hoy sí. Pa' la cara. Ayer no lo tenía. Ayer no. No, pero hoy sí. Oye, ¿qué dice Kevin? Oye, ¿qué dice? Falta el muchacho, dice Kelvin. Ya estás perdiendo la voluntad. Ah, Kelvin. Yo no te conocí así. Yo no lo dije. ¿Quién más escuchó? Cristian, ¿escuchó eso? No, no. ¿Escuchó eso de que dijo le hace falta muchacho Kelvin? No, Kelvin no. No, hombre. Que Kelvin dijo que le hace falta muchacho. No, muchachos. Bueno, vamos a dejar este video por aquí. No sé si vamos a continuar con otro, pero nos vemos hasta la próxima. Adiós. Una chiquivisita a la Meli y quizá hagamos un caldo de gallina aquí pronto. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.